Dentro del programa de 40.000 nuevos empleos ofrecidos por el Gobierno Nacional, la Agencia de Empleo de Confamiliar de Nariño hace una nueva convocatoria a jóvenes sin experiencia laboral. Ya nos llegaron los recursos, alrededor de 2.000 millones de pesos, para continuar con el programa de 40.000 primeros empleos. Este programa va dirigido a los jóvenes entre 18 y 28 años que no hayan tenido experiencia laboral, ya sea bachiller, técnico, tecnólogo o profesional. Los nuevos dineros servirán para incentivar a las empresas para emplear a los jóvenes. La convocatoria está abierta y se puede recibir más información al respecto en la Agencia de Empleo de Confamiliar o mediante la plataforma web de la misma entidad. Buscan el link de la Agencia de Empleo y una vez que ingresen ahí, hacen toda la ruta, ahí les piden los requisitos para que ellos ingresen los datos y una vez que ya hayan escrito su hoja de vida, automáticamente ellos se pueden postular. El único requisito para los interesados es estar entre los 18 y 25 años. Las vacantes vienen desde auxiliares administrativos hasta profesionales en administración de empresas, lo que es en la parte de salud, también tenemos la parte operativa, operaria que es como es meseros, tenemos también manipuladores de alimentos, operadores de máquinas de las diferentes empresas y tenemos en todos los ámbitos, ya sea bachilleres, en la parte técnica, sistemas, contables, lo requieren muchos, tecnólogos también se lo requiere también en sistemas y la parte contable y profesionales en las áreas de derecho, también sistemas, ingenierías.